Hermoso es saber que fuimos entretejidos en sus manos, que cada parte de nosotros tomó su tiempo para ser diseñado. Estuvimos en las manos del artesano, del verdadero, del fiel, del único, del bueno. Su soplo nos dio vida y poco a poco él hacía sonar su espíritu en nosotros. ¿Saben? Somos un instrumento valioso en las manos del Padre, sí, en las manos del Creador. Fuimos escogidos y elegidos detalladamente por él. Para que nuestro ser sea una vasija que resuene en toda la creación. Su espíritu va diseñando preciosas melodías que salen de nuestro interior. Y todo, todo nuestro ser será una hermosa canción. Y te digo, no es tan difícil como algunos creen. Mantenernos afinados es mantener nuestro oído inclinado a escuchar su voz, su dulce voz. Es creer en lo que él canta para mí, sus promesas. Es permitir que él llene cada línea de mi pentagrama, cada espacio de mi ser. Es interpretar cada letra de su libro secreto, donde reposan las más bellas melodías. Gracias. 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 Gracias.